casi a la fin del mundo. Llegó a la sede de Pedro con 76 años y el lunes 17 de diciembre cumple 82. Decía que su pontificado no sería muy largo, pero lo cierto es que en marzo llega a 6 años y él se mantiene en plena forma. Solo tuvo que cancelar encuentros por motivos de salud en sus primeros dos años de pontífice, quizás por la necesidad de adaptarse a su nueva vida. Sin embargo, no hubo muchas más ocasiones así. Con el paso del tiempo, Francisco pareció reprenderse sin problemas. En total ha realizado 25 viajes al extranjero y visitado 38 países, viajes de agenda intensa y no exentos de algún que otro incidente como este en Colombia. En todo caso, los incidentes no han supuesto ningún problema serio y en 2018 Francisco no ha bajado el ritmo. Además de cuatro viajes al extranjero, presidió un sínodo de más de tres semanas. No faltaron asuntos amargos que afrontar, como el de los abusos en Chile y Pensilvania o el caso del exnuncio Carlo Viganoy y sus duras críticas contra él y la curia. Aún así, el 2018 también le trajo momentos de emoción como este. La voz de Francisco se quebró al recordar que en el sínodo sobre los jóvenes estarían presentes por primera vez obispos de China continental. Francisco celebrará su cumpleaños en la intimidad sin eventos extraordinarios. Cae el lunes, un día en el que no tiene previstas grandes ceremonias. Por eso es de esperar que en el Ángelus del domingo reciba el afecto de los peregrinos y que al día siguiente, lógicamente, sople las velas de una buena tarta.